¿Qué es el mercado laboral emergente? Hay países, está Suiza, Singapur, pequeñito, países como Costa Rica que están desarrollando tecnología y viven de las tecnologías. Yo vi un libro que publicó André Oppenheimer que habla de que la robótica, la inteligencia artificial va a hacer desaparecer una cantidad impresionante de trabajos. Y que lo que ha pasado, siempre que hay una inrupción como consecuencia del desarrollo industrial y tecnológico, es que surgen otros tipos de trabajos. Pero que ahora como que lo que se percibe es de que no van a aparecer tanto trabajo como anteriormente ocurría. Bueno, pero fíjate que por ejemplo Uber, Uber es como una especie de solución, porque hay una teoría implicada allí, Uber, amplió, amplió. Sí, porque ya casi vienen los carros automáticos. Los taxistas no desaparecieron y los taxistas, fíjate que incluso hubo un impacto social, que el Uber bajó los precios. Entonces hay que hacer taxistas, tiene que mantener una tarifa un poco más alta, porque si tú pagas un Uber 7 dólares, el taxista te cobra 20. Y todavía lo sigue cobrando. No fui para Uber. Pero fíjate, por ejemplo, vamos a hablar de una cosa simple. Tú antes, los griegos, los egipcios para hacer pirámides, tuvieron que revolcar piedras. Ellos gozaban, porque sus faraones, así como hoy en día tuve gente que le hace genuflexiones a los faraones de hoy, porque muchos presidentes de América Latina son faraones. Entonces hacen reflexiones y hacen un esfuerzo y trabajan de madrugada. Bueno, en la época de ellos, ellos tenían que cargar las piedras. Después vinieron las carretillas, es decir, la rueda se aplicó, ya no llevan una piedra, llevaban 10 piedras. Luego vino el automóvil, el camión. Ahora son dos tecnologías de piedra. Pero ahora sucede que hay unos grandes tractores, quiere decir que las tecnologías han ido reduciendo el trabajo. Así es. En tu país y en mi país, que los obreros, eran paleteros, que llamaban, en mi país, bajaban las cargas los barcos. Y le pagaban buenos salarios a esos obreros, pero en las semanas cargaban bultos y bultos. Después vino las ruas, toda la aplicación de la polea. Eso son tecnologías. Lo que pasa es que la gente cree que la tecnología simplemente es eso. No, ha habido tecnología siempre. Y siempre se ha reducido el trabajo. El trabajo forzoso. ¿Cuál es tu tendencia? La tendencia del hombre es buscar un ocio productivo. Que mientras tú duermes, y eso lo dice la textilidad administrativa, no me entiendes, financiera. El que no puse dinero durmiendo, está preso. Está mal. Y fíjate que está ocurriendo en nuestros países. Que tú dices, bueno, Venezuela, por ejemplo, ahorita Venezuela, si hay, hay hambre. Pero sucede un problema que hay hambre para aquella gente que no ha aprovechado las oportunidades. Hay hambre para aquella gente que nunca quiso trabajar. Ahora, hay hambre para aquella gente que siempre quiso vivir del Estado. Eso se llama mente socialista. Entonces viven del Estado. Ah, pero cuando ahora llegan y se van a Estados Unidos, se dan cuenta que tienen que ya limpiar por ciento. ¿A quién bajas? Después aprenden a trabajar. Tú ves venezolanos haciendo pisos bellísimos, haciendo paredes, pero en Venezuela nosotros lo hacían bellísimo. Entonces hay un problema de generar empleo con la tecnología y tú vas mejorando. Y tú siempre andas buscando cada día más descansar y producir más. Entonces uno critica, bueno, que ese empresario se lo pasa en su fin, que ese empresario ven en el avión. Ah, y fue que él no trabajó. Te voy a poner el ejemplo de Lorenzo Mendoza, que es dueño de la Polar. Ese muchachito manejaba los tractores y subía las cargas de la Polar y se bebía las cervezas. Hoy eran empresarios. Ah, pero la empresa, los grandes empresarios de él, que eran sus padres, lo obligaban a usar el tractor para subir, o sea, el elevador. Entonces yo creo que la tecnología ha generado, claro, otros empleos, otros empleos, sin duda. Venezuela y República Dominicana. ¿Cómo usted ve el nivel académico? Porque, por ejemplo, aquí se habla, cada vez que se hace la denominada prueba PISA, sacamos muy mala nota. Ajá. Bueno, es que hay un problema que si nosotros no cambiamos el concepto, que quien aprende es el aprendiz. Mientras sigamos creyendo, fíjate esto, mientras sigamos creyendo que el alumno que está sentado ahí es el alumno y les requerimos un profesor para que lo conduzca. Y tenga por un ejemplo, el año 10, el automóvil del año 10, el automóvil de los 10 años después, después el otro automóvil del año 20, 40, 50. Si tú comparas el automóvil de hoy con el del año 10, todos han cambiado. Por si tú cambias, te agarras el aula del año 10, el aula del año 20, 30, 40, 50, y la de hoy, son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser igual si ha cambiado todo menos la educación? Entonces, es muy difícil cuando tú tienes una población que te exige a ti, queremos clases, queremos. Entonces, no te acepta, no te tolera una plataforma, porque si tú revisas una plataforma de esta, la plataforma no es Zoom, la plataforma es una cuestión científica donde tú pidas palabras, el profesor te marca, tome la palabra José, José habla. Ahora, está pidiendo la palabra Pedro, hable usted, y ahí hay confrontaciones, ideas. Bueno, es un sistema que no lo hace ni el maestro en el aula. Yo te digo porque si uno maneja una plataforma de verdad, donde se hacen comparaciones, se hacen foros, donde el alumno tiene un espacio que se llama la cantina o el comedor y tú haces crítica, el profesor no se entera, toda una vida digitalizada allí, ¿no? Entonces, el problema nuestro es un problema de rechazo, y sobre todo, ¿por qué América Latina tiene esa actitud? Doctor, ¿y cómo hacer? ¿Y por qué un país desarrollado? ¿Por qué Inglaterra? ¿Por qué Japón, que era más pobre que Venezuela, en el año 45, lo superó? ¿Por qué? ¿Por qué Singapur, una islita para, tú sabes, cantar de escalar? Entonces, son países asiáticos, que eran pobres y ahora son tremendos. Entonces, son países asiáticos, que eran pobres y ahora son tremendos. Pero nosotros somos muy reacios a la tecnología, y manejamos el ocio no productivo. Doctor, ¿y cómo lograr que el latino, y especialmente la persona que ya pasa de los ta, se elimina esa adversión a la tecnología? Perdóname. Se elimina esa adversión a la tecnología, es como ese temor, ese miedo. Yo creo que, chicos, es una cuestión de concepcionera. A nosotros nos enseñaron a tener miedo al dinero. En la escuela, ¡epa, dinero! Eso es, no hay... Un pecado, un pecado. No, el mercado. Entonces, está satanizado el mercado. Tú en los muchachos no le puedes hablar a un antiguo, ¿qué es eso? Eso es mercantilismo. Le enseñamos al alumno cosas banales. Tú agarrame, en mi país, yo creo que aquí también, la historia de nuestros héroes, te cuentan hasta el día que se montaron el caballo, y el día que bajaron el pie. Señores, ya hoy con decir, Bolívar fue un gran hombre. Bolívar libertó cinco países. Bolívar, yo creo que en cuatro horas ya tú tienes... No, Bolívar lo estudia en primer lado, en segundo lado, en tercer lado. Por decirte, hay toda la historia una repetidora de información que tú pierdes el tiempo. ¿Qué hace Japón? Matemática, física, química. Todo lo que es la geografía. Todo lo que es la... ¿Cómo se llama esa? Con lo que se hace el cuarto. La metodología. Fíjate, tú. Lo que lleva la ciencia. Tu camisa aquí es 16. La tecnología. Tu camisa es 16. Tu zapato, 42. Tu correa, 36. Ajá. Todo es medida. Voy a tomar una medicina ahorita, 40 miligramos. Cuidado, ahorita. Sí existe tecnología, profesor. No, porque también muy pico. No, pero acá... Pero las artes son muy importantes. Sí, sí. La pintura, la escultura, las artes, la literatura. El tiempo se nos ha gustado. Excelente su participación. Voy a ver si lo digo bien ahora. El profesor Basilio Sánchez Aranguren. Aranguren, no, no, Aranguren. Aranguren, rector y presidente de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en Venezuela. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ti. Nos vemos mañana en N Meridiano. be CHAs en N Meridiano. A N Meridiano. A N Meridiano. Gracias por ver el video.